Se dio a conocer la primera convocatoria de la era Gerardo, Tata, Martino para la selección nacional, donde Rayados y Chivas lideran la lista con cuatro jugadores respectivamente, teniendo en cuenta que el llamado solo fue para futbolistas de la Liga MX. Como lo adelantó esto, hay muchas caras nuevas en el cuadro tricolor, regresos y gente constante en las listas de la escuadra mexicana. Dicha convocatoria será para concentrarse durante tres días en el car y que el Tata tenga su primer contacto con los 24 mexicanos e ir impregnando poco a poco su idea futbolística. Porteros Raúl Gudiño, Chivas, Jonathan Orozco, Santos, Hugo González, Necaxa, Gibral Lajuz, Solos, Defensas, Jorge Sánchez, América, Luis Rodríguez Tigres, Jesús Angulo, Santos, Giramier, Chivas, Edson Álvarez, América, Carlos Alcedo, Tigres, César Montes, Rayados, Medios y Jesús Dueñas, Tigres, Jesús Gallardo, Rayados, Víctor Guzmán, Pachuca, Orbelín Pineda, Cruz Azul, José Juan Vázquez, Santos, Carlos Rodríguez, Rayados, Juan Pablo Vigón, Atlas, Delanteros, Roberto Alvarado, Cruz Azul, Javier Aquino, Tires, Isaac Brizuela, Chivas, Henry Martín, América, Rodolfo Pizarro, Rayados, Alexis Vega, Chivas.